La enfermedad por el virus del ébola, conocida también como fiebre hemorrágica del ébola, es una grave enfermedad infecciosa que ha causado brotes en varias regiones de África. Esta enfermedad es provocada por el virus del ébola, que pertenece a la familia filoviride. La transmisión ocurre a través del contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas, así como a través del contacto con objetos contaminados o animales que portan el virus, como murciélagos o simios. Los síntomas de la enfermedad por el virus del ébola suelen aparecer entre 2 y 21 días después de la exposición al virus. Los primeros síntomas incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, debilidad extrema, dolor muscular y de articulaciones, y malestar general. A medida que la enfermedad avanza, pueden aparecer otros síntomas más severos como vómitos, diarrea, erupciones en la piel y, en algunos casos, hemorragias internas y externas. Estas manifestaciones pueden llevar a un fallo orgánico múltiple y, sin tratamiento, la enfermedad tiene una alta tasa de mortalidad. El diagnóstico temprano es crucial para el manejo de la enfermedad. Se realizan pruebas de laboratorio a través de análisis de sangre que pueden detectar la presencia del virus. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los primeros síntomas pueden asemejarse a otras enfermedades infecciosas, complicando el diagnóstico inicial. Una vez diagnosticada, el manejo de la enfermedad se centra en la atención de soporte. Esto incluye la rehidratación, manejo del dolor y tratamiento de infecciones secundarias. Aunque no existe un tratamiento antiviral específico, se han desarrollado algunas terapias experimentales que están siendo estudiadas. La prevención es fundamental en el control de la enfermedad. Es importante adoptar medidas de bioseguridad, especialmente en áreas donde se han reportado casos. Esto incluye el uso de equipo de protección personal adecuado para el personal de salud, campañas de sensibilización sobre la transmisión del virus y la promoción de prácticas seguras durante la atención de pacientes. El brote más conocido del virus del ébola ocurrió en África Occidental entre 2014 y 2016, afectando a países como Guinea, Liberia y Sierra Leona. Este brote reveló la importancia de la respuesta comunitaria y global ante emergencias sanitarias. Organizaciones como la OMS y Médicos Sin Fronteras fueron cruciales en la gestión del brote, proporcionando atención y recursos. A lo largo de los años, se han desarrollado vacunas que han demostrado ser efectivas en la prevención de la enfermedad. La vacuna R-V-S-V-Z-E-V-O-V ha sido utilizada durante brotes recientes y ha mostrado una eficacia notable. La vacunación de las comunidades de alto riesgo es una de las estrategias más efectivas para controlar la propagación del virus. También es fundamental la investigación continua para entender mejor el virus y desarrollar tratamientos más efectivos. En conclusión, la enfermedad por el virus del ébola es un desafío significativo para la salud pública, pero con medidas adecuadas de prevención, diagnóstico y manejo, se puede controlar. La educación y la sensibilización son claves para prevenir futuros brotes. Es esencial que todos estemos informados sobre cómo se transmite el virus y las formas de protegernos y proteger a nuestras comunidades. Recuerda compartir esta información y seguir aprendiendo sobre cómo enfrentar las enfermedades infecciosas que afectan a nuestro mundo. Gracias por tu atención y cuídate.